También tenemos que hablar de otro tema, tiene que ver con la comparación de los datos genéticos. Los perfiles genéticos de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera han dado negativo con el entrecruzamiento de dos familias querellantes en esta historia. Después serán cotejados con otros datos que se encuentran en el Banco Nacional de Datos del Durán. Bueno, hoy empezaron las comparaciones de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera. Se hizo primero con las dos familias iniciales querellantes, la familia Lanuscu Miranda y la familia Gualdero García. Y bueno, por la información que nos han pasado nuestros peritos, ha dado negativo, es decir, han excluido. La jueza determina ahora con qué grupo sigue comparando. Suponemos que lo va a hacer con los grupos de los años 75 y 76 primero, después irá cronológicamente con 77 y hacia adelante. Y en unos días tiene que estar terminada esta primera etapa de la comparación. Porque esta es una primera etapa, después habrá otras conforme el banco vaya teniendo, obteniendo las muestras de otras familias que aún no han dado sus muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Gracias.